¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos chicos? A abrir los regalos ¿Pero seguro que os han traído regalos? Sí ¿Está bajado? ¿No? ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? Me escondió la llave Por aquí, ya busquemos Sopla tú un poquito aquí Venga dale sopla Otra vez Marcos, sopla Vamos Creo que me ha llegado algo aquí a la mano Sopla No va a sopla ¿También? ¡Vamos chicos! Yo primero, yo primero, yo primero Yo segundo ¿Estáis preparados? Sí ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Vamos! Hay que leer, hay que leer bien el nombre Hay que leer bien el nombre ¿Quién es? Venga, hay que leer bien el nombre A ver Es que es el mío ¿Es el sillo? Sí Hola ¡Vamos! 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 ¿Vamos, es de mamá? Gracias por ver el video.